Hoy quiero hacer un vídeo especial porque no estoy bien A ver, estoy bien, pero me quiero desahogar de alguna forma y para empezar esta especie de vlogs que voy a hacer durante muchos viernes empieza así este que se llama ¿Cómo desahogarse? donde os voy a explicar algunas de las mejores maneras de desahogarse por ejemplo, la primera para mí y una de las que sirve y te viene bien es estudiar si, yo me desahogo estudiando, soy raro porque normalmente cuando estás mal pues estás pensando en el problema pero te pones a estudiar y te pones una meta te pones una meta así como yo en este examen voy a sacar un 7 o un 8, tengo que aprobar sea como sea te pones a estudiar y cuando llegas y cumples el objetivo y ves que tienes un 8 o un 9 es como que te desahogas porque es como que te da tanta ilusión es emocionante otra de las formas de desahogarse puede ser jugando a algún juego que te guste poniéndote también un objetivo siempre es poniendo sus objetivos como al final se consiguen las cosas pues en este caso el objetivo sería por ejemplo, estar jugando a Call of Duty consigue 20 bajas de golpes sin que te mate al final te acabas entreteniendo y acabas diciendo pues bueno no sé por qué estoy mal tampoco no sé por qué estoy mal otra manera pues tocar el piano yo toco muy mal el piano pero me gusta tocarlo y ahora os voy a hacer voy a hacer muestra después al final del vídeo donde voy a estar tocando el piano es una de mis maneras favoritas de desahogarme porque me pongo a pensar que tal conseguir tocar esta canción sin ningún solo error lo conseguir o no y así aprendo a mí otra forma de desahogarse pues es la que estoy utilizando yo ahora mismo expresar los sentimientos en el vídeo después verlo decidirlo si os lo sonó yo lo voy a subir naturalmente porque es para el canal para C4Tour y y tú ahí es donde eliges si quieres subirlo o no yo no hago este vídeo para subir visitas yo hago solo este vídeo para daros consejos para aconsejaros y yo también os quiero decir no os encerréis en los problemas y sobre todo no os encerréis en los problemas por culpa de una persona porque una persona no es todo os lo digo por experiencia yo acabo de dejarlo con mi novia y y la verdad que no me ha sentado nada bien han pasado seis días y es que no me ha sentado nada bien todavía pero a lo largo de la semana he ido aprendiendo cosas nuevas puedes estar solo bien hay muchísimas formas de desahogarte yo he tocado el piano esta semana he estudiado más tocar el piano que estoy eeeh me he puesto a subir vídeos en youtube eeeh con las noticias veis me he entretenido un rato me he reído con mi amiga Lidia que la mando desde aquí un beso y un abrazo muy fuerte aquí tenéis su foto conmigo es muy bonita la foto así eeeh bueno siempre tenéis que tener a alguien que os ayude también bueno otra forma de desahogarse hacer deporte yo la recomiendo porque es bueno para ti y es bueno para eeeh para tu salud es bueno para todo encima te entretienes eeeh puedes practicar tu deporte favorito eeeh por ejemplo si te gusta el fútbol pues te vas a echar con los amigos una pachanga lo que tú quieras la verdad en mi caso me gusta el judo pero como solo tengo lunes y miércoles si llevo muchos días sin practicarlo eeeh el lunes que va a ser la última vez que vaya yo creo que para siempre lo voy a dejar yo creo eeeh me desahogaré de una forma impresionante pero impresionante eeeh yo os recomiendo que os busquéis un arte marcial que desahoga mucho y sobre todo y la más importante estar con tus amigos y relacionarte mucho es bueno es bueno tener tu espacio pero también es bueno eeeh tener tus amigos para relacionarte para pasarte la culpa porque es veo siempre son los que te van a entender los que te van a apoyar en todo y eso sí que es una recomendación que os hago por para vosotros por por todo para que disfrutéis tenéis que disfrutar con vuestros amigos ellos esos van a comprender siempre ellos os van a apoyar en todo van a estar en los buenos y en los malos momentos a mi me lo demostré el otro día David y Víctor que les mando un abrazo muy fuerte desde aquí porque son colegas de verdad ah por cierto perdón David porque te pedí una hostia si os cuento jueves le iba a llevar a la sala de profesores para decir el profe de educación física para conocerlo y tal y estaba así cogiendo la tirada para el suelo como eso no no le ropa y estas son las formas hay miles de formas para desahogarse también puedes dibujar pero esas no las recomiendo porque yo soy más mal dibujante y hasta aquí este vlog de hoy espero que os haya gustado dale al like comentar suscribiros soy yo todos los viernes sobre vlogs sobre cosas quería comenzar con cosas para desahogarse como desahogarse quería empezar de esta forma ahora os voy a dejar tocando el piano ah y una preguntita cuando fue la última vez que os sentisteis mal responderla si queréis si queréis que suba más videos pues darle al like si os ha gustado pues suscribiros y ya está y tendréis más muchas gracias y hasta luego os dejo tocando el piano yo y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias y suscríbete!